Este 10 de abril se oye un grito en Falcón, gana el hijo de Chávez. Las falconianas y falconianos recibimos con amor y alegría al hijo y candidato de Chávez, Nicolás Maduro. Vamos todas y todos este miércoles 10 de abril a la avenida Uchivacoa de Coro, a partir de las 11 de la mañana a la Gran Concentración, donde la unidad revolucionaria dirá a una sola voz, cúmplase comandante, la misión 14 de abril, Maduro presidente.